Hola, ¿qué tal? Bonito día. Espero que estés muy bien. El día de hoy te saluda la maestra Rosa Adriana Fuentes Gracia del CEBA Héroes de Puebla. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que utilizamos en la vida diaria, pero que muchas veces no sabemos el nombre que lleva realmente. El día de hoy vamos a ver media, mediana y moda. Iniciamos con la media. Tenemos aquí un ejemplo de unos datos de un gerente de un cine que recolectó estos datos durante toda la semana para saber cuántas personas entraban al cine y estos son los datos. Durante nueve días tenemos aquí estos datos. Para nosotros poder sacar la media, tenemos que sumar los datos que tenemos aquí. Esta suma de los datos nos da 782 y lo tenemos que dividir entre el número total de datos que tenemos, que en este caso es 9. La media o promedio que también se conoce es de 86.8, pero en este caso como tenemos punto decimal lo podemos redondear a 87. Ahora continuemos con la mediana. Los datos que tenemos o que nos presentan en cualquier caso los tenemos que ordenar del más pequeño al más grande. Aquí tenemos otro ejemplo 62, 81, 85, nuevamente 85, 89, 90, 92, 93 y 105. El número que queda en la parte media de todos estos datos es la mediana. En este caso es el 89. Ahora, si en dado caso de que tengamos datos que sean par, es decir, que sean 6 u 8 datos, 10 datos, nosotros lo que tenemos que hacer es que los dos datos que quedan en la parte de en medio los tenemos que sumar y los tenemos que dividir entre 2. Entonces tenemos que 45 más 51 es en total 96. Los dividimos entre 2 nos da como resultado 48. Entonces la mediana en este caso es de 48. Ahora, la moda. En este conjunto de datos que tenemos aquí, la moda son los datos que más se repiten. En este caso es el número 85. Como pueden ver aquí están dos veces el 85. Ningún otro dato se repite nuevamente. Entonces la moda es 85. Y finalmente tenemos el rango. El rango en este conjunto de datos es la diferencia que hay entre el número menor y el número mayor. En este caso el número menor es 12 y el número mayor es 35. Nosotros vamos a hacer una resta que es 35 menos 12 y tenemos como resultado el número 23. Entonces podemos decir que el rango de estos datos es 23. Como puedes ver este tema es muy sencillo y se puede aplicar en la vida diaria en cualquier momento. Espero que este tema haya sido de tu agrado. Te invito a que continúes practicándolo para que se te facilite. Muchas gracias y te espero para la próxima.